Música Vea esta semana en nuestro programa La Voz del Contador Privado Vamos a tratar de hablar de estos temas que son Renta global, impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado en OGI En relación con el impuesto sobre la renta, quiero decirle que hemos tenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional Como país creemos que tenemos que abandonar el sistema celular Entonces la idea es simplificar este proceso Lo primero es que no sea un impuesto que venga a aumentar la carga tributaria de las personas Música La Voz del Contador Privado Música 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 Música